Ella no sabe. Ella es la directora de la Escuela 6. Y va a vacunarse. ¿Cómo le va? Voy a vacunarme como corresponde. Bueno, hay mucha gente dentro del vacunatorio, sí. La gente, sí, sí. Bueno, a tener un poquito de paciencia. Allí vemos que hay gente que se va sumando a la fila para aplicarse la vacuna 2019. Bueno, arrancó el frío. Justo llega a vacunarse en un momento de frío. Parece que el otoño se manifiesta con fresco en Pinamar, ¿no? Sí, sí, pero por eso hay que prevenir las enfermedades. Así que la vacuna es lo mejor que hay. Bueno, a esperar un ratito. Ya le toca a usted. Bueno, bueno. Muchas gracias. Gracias. Oscar, si podemos... Voy a averiguar a ver qué otros vacunatorios en el de Valeria la están aplicando. Perfecto. Y los horarios para la gente que nos está escuchando, ¿eh? Obviamente. Nos vemos. Gracias, Oscar. Vacunatorio del hospital de 8-12-30. Ya están aplicando la vacuna antigripal 2019. Ya volvemos con más. Con viento, con lluvia, con sol, con calor, con frío y humedad. Nada importa. Porque estamos siempre. Radio Power. A PUR.